Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Glam con Glenn, el programa más glam y más Glenn, donde te enterarás de todas las últimas noticias del mundo de Hard Rock y Hate Metal clásico. Y así calientito, calientito nomás, acaba de salir el álbum Skid Row, el álbum debut en su edición de lujo por los 30 años. Lógicamente trae los mismos temas de siempre pero remasterizados y además del bonus track Forever, pero también trae 10 temas en vivo del año 89. Making a Mess, Piece of Me, Big Gun, Saving a Life, Sweet Little Sister, Ratney Shake, I Remember You, Here I Am, You Gone Wild y un cover de Kiss, Cold King. Lo malo que no está disponible en físico pero está en todas las plataformas digitales y también Rino, la empresa que ahora está lanzando este disco, ha sacado los videos de esa época, remasterizados, lo puedes encontrar en YouTube. No, I Remember You, hoy tienen live, lo que ya estaba pero ahora oficial. Y bueno, para todos los fans Kisseros, Vinnie Vincent acaba de lanzar un video promocional de su concierto y anuncia su nueva banda. El 8 y 9 de febrero se está confirmando su show en el complejo de entretenimiento Rocktown en Nashville. Vinnie Vincent acaba de lanzar un nuevo video prometiendo que va a patear el trasero a todos con clásicos de Vinnie Vincent, Invasion, clásicos de Kiss, Full Shredding y Jamming. Acaba de decir, Vinnie Vincent además nos está presentando el legendario baterista Carmine Apice que tocó con Ozzy Osnor, Vanilla Foch, Blue Murder, el bajista Tony Franklin, Jimmy Page, The Firm y el cantante Jim Crane que cantará con Randy Mino, Rudy Sarso, Phil Lewis, etc. La banda está ensayando y está trabajando en el set leads que incluirá algunas sorpresas. Y bueno, tenemos más noticias para los fans quiseros. Kiss dará un show íntimo para Sirius XAM. Todos los suscriptores de Sirius XAM está en radio online. Van a escuchar a través de la Kiss Army Radio el show del 11 de febrero de Kiss en el Whisky a Go Go del Sunset Strip en Los Ángeles. Una presentación exclusiva que escucharemos al aire en el canal exclusivo de Kiss. Kiss Army Radio, no se olviden. Este concierto especial presentará a Kiss tocando canciones de todos los 45 años de su carrera. Es la primera vez que Kiss toca en un club en más de 20 años y será su primera presentación en el mundialmente famoso Whisky a Go Go, el venerado club de rock en el Sunset Strip Boulevard. No se lo pierdan, chicos. Así que busquen Sirius XAM o Kiss Army Radio, etcétera, etcétera. Vayan buscando, no se lo pierdan. Además que Kiss está acusado de usar playback, así que hay toda la garantía que va a sonar alucinante. Y no se pierdan el 29 de marzo el disco de Suzy 4 No Control. Nuevo álbum sale el 29 de marzo y en marzo también el 8 de marzo sale el álbum de Tesla Shock, producido y co-escrito por el guitarrista Phil Collen de Def Leppard. Y una noticia muy importante para los fans de Dokken. Chequen en la banda The End Machine. The End Machine es George Lynch, Mike Brown y Jess Pilsson. O sea, guitarrista, baterista y bajista de Dokken y en la voz, Robert Mason, el actual cantante de Water. Y acaban de lanzar un vídeo que se llama Alive Today. Pueden buscarlo en YouTube. Consíguenlo por Frontier Records The End Machine. Y pueden ver ahí el vídeo de Alive Today, que está bajísima. Así que todos los fans de Dokken se doblaron. Y bueno, para todos los fans de Jordi, y para mí la noticia está un poco confusa con Jordi, porque Neil Schoen, el guitarrista y fundador, está lanzando otra versión de Jordi que se llama Jordi True Time, que es un show donde abarca todas las épocas de Jordi, incluso previo a Steve Perry, con otros músicos, no con la alineación actual de Jordi, sino algunos ex Jordi. Y también está invitando a Steve Perry para que se una a este proyecto. Pero lo está invitando por el Twitter y así. Pues no parece que ambos no tienen una comunicación fluida, han perdido el contacto parece, y está llamándolo para hacerle una invitación formal. Esperemos que se lleve a cabo porque en realidad Steve Perry parece que no quiere hacer presentaciones en vivo. lanzó su disco 3 y se espero nada más. Así que estamos a la espera de que suceda algo chévere muchachos. Esto fue todo en Glam con Glenn. Nos estamos viendo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.